Estamos invitando a otro caballero que acaba de llegar a las fiestas del sol. ¿Con quién vino usted, compañero? ¿Con quién vino? Con mis hermanos. Háblenles para que vengan para conocerlos de una vez, para conocer a sus hermanos. ¿Cómo se llama la familia? Fernanda y Pineda. ¿La familia Fernández? Reyes. ¿Cómo se apellidan? Reyes. 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 La familia Reyes. ¿La familia Reyes de qué colonia? Villas del Colorado. La familia Reyes de Villas del Colorado. A ver, vamos a preguntarle sus nombres. ¿Su nombre cuál es? Cristian Iván. Cristian. Fernanda. Fernanda. Maura. Maura. Betty. Venimos de Ciudad Juárez especialmente a la feria. De Ciudad Juárez. Un saludo muy especial al estado grande, Chihuahua. ¿Y usted cómo se llama? Angélica. Angélica. Y acá me faltó este nombre. Caballero, ¿cómo se llama? Efraín. Efraín. ¿Y la señorita? Delany. Delany. Ah, muy bonita. ¿Por qué vienen desde Juárez? ¿Qué andan haciendo por acá? ¿La feria? Nomás vinimos a la feria. Vinieron a la feria desde el estado grande de México, Chihuahua, Ciudad Juárez. Chihuahua.